Perfecto. Bueno, pues yo siempre empiezo saludándonos, os doy las buenas tardes, la buena tarda, bienvenidos, bienvenidas a la webinar que hemos organizado desde la Facultad de Educación Social y Trabajo Social Pera Tarres, Universitat Ramon Llull. Como antes os decía, antes de la pandemia nos reuníamos presencialmente en la Facultad. Pues bueno, gracias a las nuevas tecnologías nos hemos adaptado y os ofrecemos en directo vía Zoom los ya tradicionales Juegos Sociales. Hoy hablaremos de inserción laboral y os presentamos la webinar Herramientas del Coaching Laboral en Contextos Digitales. Nos acompaña Desire García, que es la directora del posgrado en Inserción y Orientación Laboral, que impartimos en formato online y semipresencial en la Facultad Pera Tarres. Desire actualmente es la responsable del programa de formación e inserción de Cáritas de Barcelona. Y como experta tenemos la gran suerte de contar con Sandra Lafarga. Sandra es cofundadora de B&L Training, es proveedora de formación y procesos de transformación organizacional. Tiene más de 15 años de experiencia colaborando en proyectos de orientación y coaching laboral para distintos colectivos y actualmente es proveedora de servicios de coaching, mejora competencial y orientación laboral para Barcelona Activa. Así que, si os parece, podemos empezar. Os doy la bienvenida a todos. Y primero, bueno, pues doy la palabra a Desire García, que es la directora del Expert, que gracias a ella tenemos la gran suerte de contar con Sandra. Así que te doy la bienvenida. Desire, te doy un par de minutos. Y eso sí, al final de la presentación haremos un espacio de debate y consultas. Pero si tenéis alguna muy puntual, pues vía chat la formulamos y Sandra estará encantada. ¿De acuerdo? Así que nada, empezamos. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que Nuria hace unas presentaciones tan completas que es que poco me queda que decir, más que efectivamente esta webinar es abierta para todo el mundo porque pensamos que el interés claramente va más allá de nuestro posgrado. Pero sí que es verdad que se enmarca dentro de justamente lo que vamos a empezar ahora, ¿no? Las personas que están pues pulsando este experto están entrando en todo lo que son las herramientas para la búsqueda de trabajo. Y efectivamente no puede faltar, es verdad, todo el tema tecnológico, que ha habido un cambio sustancial, pero también cosas o herramientas que ya no servían antes, ¿no? Como puede ser el coaching precisamente es una de ellas, ¿no? Entonces pensábamos que un poco la fusión, ¿no? En esta situación, con este año ya largo que llevamos, que sigue caracterizando un mercado incierto, ¿no? Que parece que vemos la luz, pero habrá que ver un poco también qué expectativas, ¿no? ¿Qué cambios habrá en el mercado? ¿Qué pasará con los expedientes temporales de regulación de empleo? ¿Se van a convertir en definitivos, no? Entonces en todo esto el campo del acompañamiento, el cambio de la orientación laboral va a tener que estar ahí. Estará ahí. Pero el cómo estemos, el qué herramientas seamos capaces de usar y sobre todo hasta qué punto podemos usar lo presencial que seguirá siendo fundamental, ¿no? Pero también lo online para poder acompañar a las personas en sus procesos de inserción laboral cada vez es más básico y necesitamos dotarnos de ello. Como digo, luego nos adaptaremos a la persona. Aquella persona que tenga brecha digital deberemos intentar seguir atendiéndola presencialmente y capacitándola digitalmente para que pueda tener acceso a ello, ¿no? Pero sí que es verdad también, ¿no? Pues que cómo podemos traspasar la pantalla, ¿no? El micro para que esa persona nos sienta cerca, para que esa persona pueda trabajar su resiliencia, su desánimo de ver que le van diciendo, ¿no? Que no, y que no, y que no encuentra trabajo y no sabe el por qué. Ahí realmente el coaching tiene mucho que decir, ¿no? Entonces a pesar de ser un posgrado totalmente online, que además pretende ser muy práctico porque es una profesión muy práctica, la de la inserción laboral. A perdernos o resistirnos a perder a como Sandra y su compañera también, Ana Benedito, pues participan y hacen una de las sesiones, no resistíamos a perder eso a pesar de un 100% online, ¿no? Y de ahí a que tengamos este webinar y la facultad pues nos dé la oportunidad. Así que yo sin más espero que la disfrutéis, espero que sea a pesar de un formato webinar y no docencia que nos dé las pistas, las claves, ¿no? Aquellos leads, aquellos caminos a seguir, ¿no? Para poder seguir acompañando a personas incluso desde la distancia, ¿no? Y por lo tanto, pues Sandra, es todo tuyo, todo tuyo. Fantástico, muchas gracias Desiree y muchas gracias Nuria por vuestras presentaciones y por vuestra invitación, ¿no? También por estar aquí. Vale, os voy a compartir pantalla. Bueno, os quería preguntar una cosa de Desiree y Nuria porque me va a gustar hacer participar y hacer preguntas a las personas que están hoy en el webinar. No sé si pedirles que me contesten en chat o por micro, ¿cómo lo veis? Según la cantidad de personas que haya. Lo que tú prefieras. Yo creo que somos 41, pueden enviar un chat, pueden levantar la mano, yo lo haría opcional, lo que uno prefiera. Yo te lo recojo y si no presentas, si no tienes presentación, puedes leer tú el chat, ¿vale? Y si no, yo te ayudo, no te preocupes. Sí, fantástico. Si quieres usar las manos para contar, nosotras te hacemos de back office, o sea que tú misma, lo que tú necesites, aquí estamos. O te vamos cantando o te vamos contando las manos. Vale, pues fantástico, fantástico. Vale, pues, bueno, pues bienvenidos, bienvenidas de nuevo también por mi parte. Efectivamente, ¿no? Un poco el webinar de hoy en esta horita que tenemos por delante, pues es para hablar de esto, para hablar de herramientas de coaching laboral en contextos digitales. Y, bueno, me gustaría, antes de empezar, compartir un poco cuáles son los objetivos, ¿no? Con este webinar, cuando nos planteábamos a ver qué queríamos compartir en este breve espacio de tiempo, al final, bueno, planteamos como tres objetivos. El primero es responder a qué puede aportar el coaching a la orientación laboral propiamente, porque entendemos que son dos disciplinas que maridan súper bien, ¿no? Y que son realmente muy amigas y que tienen mucho que aportársela una a la otra. Luego, como segundo objetivo, queríamos compartir también herramientas, o sea, cuáles son las herramientas que utilizamos de coaching laboral, ¿no? Y en especial, porque evidentemente no las podemos compartir todas en el breve espacio de tiempo que tenemos, pero sí que queríamos poner un ejemplo, ¿no? Y queríamos poner un ejemplo que no es poca cosa para nosotras, es una de las herramientas que mejor nos funcionan en todos los procesos de coaching laboral, individual y en grupo, en los que llevamos, bueno, desde hace 15 años colaborando en diferentes proyectos, y es la rueda Actívate. Entonces, bueno, uno de los objetivos principales es poderos compartir esta herramienta, explicaros cómo la hacemos funcionar y cómo la hacemos funcionar en formato virtual, ¿no? Porque ese ha sido también uno de nuestros retos en este último año. Y bueno, así también os hacéis una idea, ¿no? De cómo es esto, ¿no? De una herramienta de coaching laboral aplicada a este contexto. Y finalmente, pues como bien decían Nuria y Desire, dejaremos un pequeño espacio para impresiones, para dudas, para preguntas, y nada, con lo cual intentaré no ocupar la hora entera para que podamos tener un espacio para dudas, que espero que tengáis muchas y que podamos responder. De todas formas, como decía Nuria, si queréis ir preguntando, no pasa nada. Yo con la presentación es verdad que me cuesta ver el chat, pero como ellas están aquí, yo voy respondiendo a vuestras preguntas en función de lo que voy explicando, no pasa nada, ¿eh? Como si fuera una charla. Ok, pues nada, vamos a empezar, y me gustaría empezar cediendos la palabra, ya me he cansado de hablar, ¿vale? La idea, bueno, quería preguntaros antes de empezar, también por unir expectativas, ¿no? Para ver si realmente nos encontramos todos y todas con los mismos retos. ¿Cuáles son los principales bloqueos, retos, resistencias que os encontráis al trabajar en orientación laboral? Sé que hay muchas personas inscritas que venís del campo de la orientación laboral, algunas, igual no estáis trabajando todavía en eso, pero os podéis hacer una idea, ¿no? De cuáles son los principales retos o incluso pensando en experiencias personales. Y me gustaría que fuerais compartiendo por chat o por micro, como queráis, ¿vale? Pero, ¿cuáles creéis que son las principales resistencias que nos encontramos como profesionales a la hora de acompañar? Y pensad también, para mí hay como dos tipos de muros, ¿no? Unos que son los que trae la persona a la que vamos a acompañar, resistencias suyas, pero luego también resistencias o muros que tienen que ver con el profesional o la profesional, que a veces también las hay, ¿no? Y a veces impiden que el proceso sea todo lo fructífero que quisiésemos. Con lo cual puede haber muros en las dos direcciones. No sé si tenéis identificados para vosotros, para vosotras, ¿cuáles son esos muros o esas resistencias que mayormente os encontráis? A ver, Sandra, están diciendo, las historias de vida de cada persona, no creen en sí mismos, brecha digital. Vale, historias de vida, no creen en sí mismos, o sea, autoconfianza también, la brecha digital, sin duda. Falta de confianza también. Muy bien, la falta de confianza. Uso de las TIC. Vale, mucha gente con la autoconfianza y el uso de las TIC. También dicen ayudar a analizar y autodiagnosticar sus competencias y habilidades. Vale, vale, hacer un proceso así como de autoconocimiento, ¿no? También de fortalezas, áreas de mejora. Ok. Y por ahora, a ver, hay mucha competencia laboral. Mucha competencia laboral. Vale, también. Y eso genera igual desánimo, a veces también, cuando crees que hay mucha competencia. Espera, espera, que entran muchos, que entran muchos. Un momento. Dice, desorientación sobre qué hacer a partir de este momento. Nos ha dicho David, gracias David. Encarna nos comenta, muchas personas cansadas de tanta orientación por diferentes organismos se sienten mareadas. Laia nos comenta desmotivación. Gracias, Laia. De si iré un orientador que le diga lo que cree que debe hacer. Irene, muchos rechazos de candidaturas. Fátima, o te piden experiencia o te piden formación. Y también, a nivel profesional, es complejo la dificultad de los requisitos del mercado laboral y el perfil bajo o documentación no regularizada de las personas atendidas cuando la formación es mínima o bajas plazas para asumir los requisitos. Luego, Kari también nos comenta, gracias, la dificultad en proyectar un objetivo profesional. Desorientación. Caray, hay mucho. Caray, muchas gracias, que participen. Muy bien, espera, faltan dos, faltan dos. Dice María Dolores, gracias María Dolores. Dice, falta de conciencia del complejo proceso de búsqueda de trabajo. Laura nos dice, muchas personas no entienden que buscar trabajo es un trabajo en sí. Sonia Alonso, gracias Sonia, sentirse rechazados por la edad, por escasa formación. Ana Bobis, dice, falta de conocimiento de la realidad del mercado, incorporación de las TIC, mercado líquido. Muy bien, tienes mucho tema. Y luego Angie, también, gracias Angie. Personas desmotivadas de más de 52 años, hartas de buscar, de hacer entrevistas, etc. Y de responsabilizadas de su proceso de búsqueda. Natalia también nos dice, edad, discapacidad. Yolanda, y además enfermedades físicas de salud mental. Gracias Yolanda. Sonia nos dice, definición o reorientarse en un nuevo sector. Vale, bueno, ya hay una buena muestra, no representativa, de posibles muros que pueden ser muchos. Me voy a quedar con aquellos muros que tienen que ver, es decir, que dependen de mí. Vale, porque hemos hablado de muros que dependen de mí como persona. No hemos hablado de los muros como profesional, ahora hablaré también algunos de ellos. Pero sí de muros que nos encontramos o de resistencias de la persona a la que acompañamos. Y algunos habéis puesto el foco en resistencias que se encuentran en su contexto o resistencias internas, pero que no dependen de sí. No como puede ser quizá una discapacidad. Pero sí podemos hablar de resistencias o de muros que dependen de mí. ¿Cómo afrontar esa discapacidad o qué oportunidades me abre el hecho de tener ciertas fortalezas o ciertas limitaciones? Entonces, yo había recogido también, en el equipo habíamos recogido, cuáles son los muros que nos encontrábamos más habitualmente nosotras de este tipo, de los que dependen de mí. Y hablábamos sobre todo, y creo que los habéis dicho todos, aquí solamente hay una muestra, pero efectivamente, creencias limitantes de muchas cosas. Pero entre otras cosas de la edad. El tema del edadismo sale mucho. Además, con todos los colectivos, porque hemos trabajado con jóvenes en garantía juvenil, con mayores de 30, de 40, de 50, y todo el mundo, el tema de la edad sale. Porque soy demasiado joven, porque soy demasiado mayor, etc. Estereotipos de género, que también juegan un trabajo muy importante a nivel de prejuicio interno y que condicionan como creencia limitante. La poca autoconfianza o el miedo, muy ligada a la autoconfianza, al sentir que no tienes los recursos. O que no vas a poder, ¿no? La desmotivación y el cansancio también, ¿no? Porque a veces cuando no sabes cómo hacerlo y vas ahí como caballo desbocado, como pollo sin cabeza, ¿no? Que haces, 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 pero no tienes efectividad, ¿no? Y luego dices, ostras, he enviado 50.000 currículums, no me han llamado de ninguna parte. Y es como, bueno, a ver, un momento, ¿no? Vamos a ver el currículum, dónde lo has enviado, tal. Pero hay mucho desgaste, mucho cansancio, mucha desmotivación. Buscar trabajo es un trabajo. A veces alguien por aquí lo ha dicho y no está a esa expectativa, ¿no? Igual pensamos que va a ser más sencillo o que va a requerir menos tiempo por nuestra parte y no es cierto. La falta de foco, el no sé qué es lo que quiero, ¿no? Y de esto hay mucho ahora también, muchos procesos de reinvención también, ¿no? Y claro, la reinvención empieza por el no sé qué quiero. Y luego ya, cuando lo sé, me reinvento. La gestión del tiempo también, el no saber gestionar. El no, no, sí, me voy a dedicar dos horas a la semana en mi búsqueda de empleo y luego mil cosas hacen, ¿no? Y cuando llegas a la cita es como, bueno, a ver, habíamos dicho que trabajarías esto en casa, a ver, ¿qué has hecho? Y resulta que no han hecho porque falta gestión del tiempo, ¿no? O porque no sé por dónde empezar. Bueno, muchos muros de aquí, yo creo que todos los habéis dicho ya. Sí, como novedad también, incorporar también muros del profesional o de la profesional, ¿vale? Resistencias que al final somos personas y como personas podemos llevar a nuestro quehacer profesional, ¿no? A veces porque, bueno, porque tienes un mal día, ¿vale? Y puedes llevarlo también al día a día profesional. O a veces también porque hay ciertas tendencias naturales, ¿no? O en querer salvar a la persona, en llevarte los problemas tú en casa. Igual al revés, ¿no? El querer presionar demasiado, quizá tener poca paciencia para respetar el ritmo de la otra persona cuando realmente tenéis ritmos muy diferentes. Tienes que tener poca paciencia para respetar el ritmo de la persona que nos ha hecho un problema. Porque al final, nosotros como profesionales tampoco estamos libres de ellos, ¿no? Y también los llevamos a las sesiones. Y a veces nos comemos las películas que nos cuentan. Y acá nos acabamos creyendo que efectivamente lo va a tener muy difícil. Porque como esta persona te está contando esto todo el día, ¿no? Al final te lo terminas creyendo tú. Y eso es malo para ti como profesional, ¿no? Desde la posición de querer ayudar. Y luego, pues, bueno, igual falta de herramientas que son entrenables evidentemente, ¿no? La escucha empática o el dominio de pregunta o del feedback constructivo, ¿no? El tener realmente herramientas poderosas para poder trabajar en el acompañamiento. Así que, bueno, muros hay muchos, ¿vale? Y un poco por ahí quería responder con la primera pregunta. ¿Qué puede aportar el coaching laboral? Para nosotras, el coaching laboral nos ayuda a romper esos muros, ¿vale? Y justo esos muros de esas dos índoles, ¿vale? El trabajo como profesional, cuál es mi postura. Y también para trabajar todos aquellos muros con los que tienen que ver con la gestión interna de la persona, ¿sí? Entonces, bueno, antes de seguir hablando de coaching, coaching laboral, etcétera, sí que supongo que la mayor parte de personas que estáis aquí sabéis lo que es el coaching. Aún así, he querido añadir una pequeña definición. Definiciones hay muchas, no solo hay una, ¿vale? Esta es nuestra en realidad. Pero para que os hagáis una idea, desde el coaching lo que hacemos es un acompañamiento dirigido a ampliar el conocimiento y la autogestión de los recursos personales, ¿sí? Que pueden ser cognitivos, emocionales, competenciales, ¿sí? Al final es trabajar autoconocimiento, conocimiento, toma de conciencia y autogestión, ¿vale? Pero siempre dirigido a un logro de un objetivo, ¿vale? Cuando hablamos de coaching laboral, evidentemente el objetivo va a ser laboral, ¿no? ¿Qué pretende el coaching laboral? Pues justo lo que queremos desde el coaching laboral es poner la metodología, los principios y las herramientas del coaching al servicio de estos procesos de orientación. Y creemos además que tanto la metodología como los principios en los que se sustenta el acompañamiento del coaching como las herramientas del coaching realmente casan muy bien y se complementan muy bien con el know-how que se aporta desde la orientación laboral, ¿no? Entonces creemos que enriquece nuestra forma de acompañar como orientadores y como orientadoras. Hoy nos toca centrarnos en las herramientas. Me encantaría entretenerme hablando también de metodología y de principios porque es muy interesante. En el módulo de coaching laboral del posgrado lo trabajamos también, pero sí que hoy me gustaría centrarme en las herramientas, ¿vale? Herramientas, como os decía, que tienen mucho que ver con trabajar el autoconocimiento y la autogestión emocional, cognitiva, competencial, pero también herramientas que tienen que ver con el trabajar el posicionamiento como profesional, ¿no? Y desde ahí también el coaching nos puede ayudar, ¿vale? No es el tipo de herramientas que veremos hoy, pero que sepáis que también las trabajamos y que también son muy útiles. El trabajo de la postura del profesional, donde la persona a la que acompañas es la protagonista, donde tienes esa equidistancia entre el respetar el ritmo del otro, el no querer salvar, bueno, y hay herramientas para trabajar todo esto, el rapo, el feedback constructivo, la pregunta socrática, etcétera, también. Entonces, ¿qué queremos aportar? Porque antes decía también que es verdad que hemos trabajado en muchos programas con distintas instituciones, aparte de estar también colaborando con Fundación Pera Tarrés, efectivamente, en el posgrado, y en toda esta experiencia, o en todos estos años de experiencia, que llevamos ya más de 15, bueno, hemos ido como poniendo a prueba muchas herramientas, ¿sí? Y además, en estos dos últimos años, bueno, en este último año, en realidad me parecen dos, pero no, es uno, en este último año, justo las herramientas que veníamos implementando en formato presencial, las hemos tenido que poner al servicio de lo virtual, ¿no? Entonces, al final, al principio era como una crisis, yo que a mí no me gustan especialmente las nuevas tecnologías, tengo que reconocerlo, yo me pongo a aprender cuando lo necesito, pero no soy una forofa, ni mucho menos, pero, y me he tenido que poner mucho las pilas, para mí ha sido todo un reto, pero tengo que reconocer que lo que he aprendido de plataformas y de herramientas que existen para trabajar a nivel virtual me ha encantado, y estoy encantada de trabajar con grupos y con personas a nivel de procesos individuales en formato individual. No sabíamos qué resultado iba a dar al principio, ya os digo que fue una aventura para nosotras este último año, pero ha sido increíble, los resultados también son increíbles, y bueno, y nos gustaría compartir también esa parte, ¿no? De cómo hemos podido adaptar herramientas que usábamos en papel, tocando el día, ¿no? Con las personas ahí en grupo, en el aula, pudiendo hacer dinámica, pues cómo las hemos extrapolado al formato virtual con éxito, ¿no? Porque no ha sido fácil, pero ha sido, bueno, ha sido muy enriquecedor todo el proceso también. Así que, bueno, en este formato y también en general, una de nuestras vocaciones también en la empresa, ¿no? En BL, es siempre compartir con otros profesionales, en este caso profesionales de la orientación, pero también del acompañamiento en general, pues esto, herramientas prácticas, en este caso de coaching laboral, pero ya os digo, también para otro tipo de acompañamientos, adaptadas al acompañamiento presencial o virtual, y también para trabajar en individual como en grupal. Todas las herramientas que compartimos con vosotros, con vosotras, como profesionales, explicamos cómo trabajarlas en todos estos formatos. Y, bueno, me gustaría ya empezar a hablar de la herramienta estrella de hoy, que es la rueda Actívate. La rueda Actívate, digo que es la herramienta estrella, es una de las herramientas, como os decía al inicio, que mejor nos han funcionado y que, además, más versátiles han sido, porque las hemos utilizado y las venimos utilizando en todos nuestros proyectos, yo creo que siempre, en algún momento, la estamos utilizando. Entonces, creemos que realmente podemos aportar mucho valor compartiéndola. En este caso, además, la rueda os la voy a compartir mediante una plataforma, un panel colaborativo, y esto es la primera herramienta en virtual que vamos a ver, que se llama Miro. Hay más herramientas y pizarras colaborativas, paneles colaborativos. En este caso voy a usar Miro. ¿Qué va a pasar? Que, claro, yo no os voy a poder... Miro lo que pasa es que entramos en la pizarra colaborativa y si somos 50, podemos estar 50 ahí trabajando en la misma pizarra, pero 50 es muy agobiante, evidentemente no lo recomendaría. Nosotros normalmente trabajamos con grupos de hasta 15 personas, pero no más. Pero es muy útil. Podemos estar trabajando 15 personas en esa misma pizarra virtual, no vas viendo como los cursores de las distintas personas, ahí trabajando, enganchando, moviendo elementos del panel, ahora lo veréis, porque además es muy creativo y muy visual. Hoy no lo podemos hacer así, porque somos muchos y además quiere un tiempo. Siempre que utilizamos estas herramientas decimos que, bueno, dejaros 15 minutos para que el grupo practique, conozca la herramienta, y luego a partir de ahí ya podéis hacer todo el proceso con esa herramienta. Pero sí requiere de al menos 15 minutitos para que la gente entrene. Como no los disponemos, no lo vamos a hacer. Hay videotutoriales en YouTube sobre cómo utilizar la herramienta de Miro. También hay otras pizarras, como os decía, colaborativas. Pero sí que vais a ver un poco cuál es nuestro trabajo desde aquí. Voy a dejar de compartir la presentación. Un segundo. Porque lo que me interesa es compartiros justamente mi panel de Miro. El panel de Miro que hemos creado para mostraros la herramienta. Bueno, un segundo. Antes de esto, perdonad, pero antes de irme al Miro, termino con una cosa importante, que es explicaros de dónde sale la herramienta. Porque luego ya me saldré del PowerPoint y me voy al Miro y ya no vuelvo en un buen rato. Así que, bueno, deciros que esta herramienta, la rueda Actívate, sale de la necesidad de responder a estas cuatro preguntas. Es una herramienta que en realidad el origen la tiene en una herramienta de coaching que es la rueda de vida. Si conocéis el coaching, es una de las herramientas más básicas de Life Coaching, de coaching personal, la rueda de vida. Entonces, la rueda Actívate no es para nada lo mismo, pero sí que veréis, está muy inspirada, la base es esa, la rueda de vida del coaching. Y la utilizamos para responder a estas cuatro preguntas. La primera es, ¿cuáles son las variables más importantes en la búsqueda de empleo? Entonces, queríamos tener una herramienta para que la persona fuera consciente de un vistazo de cuáles eran las teclas que tenía que tocar en todo su proceso de búsqueda de empleo para que realmente el proceso fuera efectivo. Luego, además, queríamos que no solamente sea que la persona supiese qué teclas voy a tener que trabajar, sino por qué orden voy a tener que hacerlo, porque también es importante. No me voy a poner a trabajar currículum si no tengo definido el objetivo, ¿vale? Porque, claro, el currículum tiene que estar dirigido a mi objetivo, con lo cual también era necesario para nosotras que las personas tuviesen conciencia de esa temporalidad, ¿no? De qué iba antes qué, ¿vale? Luego también queríamos responder al hecho de cómo trazar un plan de acción personal a corto y medio plazo, ¿no? Porque a veces la persona es como, bueno, ¿y por dónde empiezo y cómo lo hago y cómo hago mi plan de acción, ¿no? Entonces, esta herramienta veréis que también nos ayuda a trazar un poco un plan de acción para la persona en cada semana, en el corto o medio plazo para no agobiarse y para ir haciendo en el paso a paso. Y finalmente, y no por ello menos importante, también nos ayudaba a tener una herramienta de evaluación de los avances de la persona o personas a las que estamos acompañando. Para mí esto es fundamental, porque no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero hay muy pocas herramientas de evaluación que nos permitan dar constancia, ¿no? De una forma más o menos fehaciente sobre la parte más cualitativa, de cómo evoluciona esa parte más cualitativa. Entonces, nos olvidamos muchas veces de medir. No estamos tan pendientes, afortunadamente, ponemos tanto el foco en que la persona mejore, en que encuentre trabajo, en ayudar, en acompañar, que nos olvidamos de esa métrica que luego nos es útil a nosotras. No es útil para justificar el trabajo, sin duda. Le es útil a la persona porque va viendo cómo va evolucionando y por dónde tiene que echar mano. Y nos es útil a nosotras, porque si vemos que la persona no está mejorando, ostras, algo estamos haciendo mal, algo tenemos que cambiar. Con lo cual, esta herramienta, veréis, también nos sirve para esto. Con lo cual, es fantástico. Vale, ahora sí dejo de compartir y me voy para la pizarrita. A ver, voy a compartir el Miro. Aquí está. Vale. Esto es, ¿vale? Esto es un, bueno, el Miro que tenéis el, os puedo compartir el enlace después de la página web, pero al final es Miro.com, no es muy difícil, ¿vale? Te tienes que registrar y entonces tú puedes generar, tienes unas paneles, ¿vale? Igual, veis, ahora le voy a dar menos, con el curso le voy a dar a menos, menos, menos. Todo esto es mi panel, todo esto es mi pizarra colaborativa en la que yo puedo montar todos los paneles que a mí me dé la gana, todas las actividades que a mí me dé la gana. En este caso, por ejemplo, pues tenía montado un ejemplo, ¿vale? De seis posibles actividades. Igual aquí me voy a montar la rueda Actívate, que es la que vamos a ver hoy, pero al lado puedo tener una línea de logros o puedo tener los resultados de una actividad sobre competencias, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es muy práctico porque no solamente permite que colaboremos todos a la vez y que muchas personas estén a la vez trabajando sobre una misma actividad y sobre un mismo panel, o no, o con una sola persona, ¿eh? Sino que es que además permite que tú esta información luego la tienes guardadita. O sea, no tienes que redactar informes, tanto la persona como tú tenéis la información siempre amado y siempre podéis ir a ella, ¿no? Y se reducen un montón los mails, envíame este documento, complementalo y envíamelo, tatati, tatato. No, trabajamos siempre desde la pizarra compartida y ya está. O sea, a nivel de tiempo y de trabajar conjuntamente, es que es una maravilla el tema de las pizarras compartidas. Entonces, ya os digo, si yo ahora os diese un link por chat, podríais entrar todos aquí, ¿vale? No lo vamos a hacer porque esto va a ser caótico, pero sí que os hagáis a la idea de que aquí puede haber varias personas trabajando a la vez en esta pizarra. Esto lo he montado yo, podéis hacer lo que queráis, podéis enganchar fotos, bueno, un poco como os apetezca, ¿eh? Los numeritos, las imágenes, hay iconos, bueno, hay que trastear un poco el miro, pero es muy intuitivo. Como os digo, yo no soy ninguna crack tecnológica y estoy encantadísima, o sea, me encanta. Es muy creativo, tiene muchas opciones. Pero vamos a la herramienta, ¿vale? Como veréis, en esta rueda lo que tenemos son 14 variables, ¿vale? Nosotras, en base a nuestra experiencia, elegimos estas 14 variables como variables que tienen que ser trabajadas en un proceso de orientación para que el proceso tenga éxito, ¿vale? Las hemos ido adaptando, como os digo, esta herramienta tiene un montón de tiempo, hace mucho que la creamos y que la estamos utilizando, así que se han ido cambiando de vez en cuando algunas de las variables y seguirá, porque las herramientas crecen y no son estáticas y las podéis adaptar. Nosotros hemos elegido estas 14. Vosotros podéis utilizar la herramienta y cambiar las variables que deseéis, no es problema, ¿vale? Pero sí explicaros que de estas 14 variables veréis que hay algunas que están en color negrita, otras están en azul, otras en rojo y otras están en verde, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, porque hemos querido agrupar estas variables por conjuntos, ¿no? Por grupos. Por grupos que además tienen un sentido que tengan este orden. Para nosotras es muy importante que primero, en un proceso de orientación trabajemos todo lo que tiene que ver con la mirada hacia adentro, ¿vale? Entonces, que la persona haga un poco de mirada hacia adentro y pueda trabajar qué es lo que quiere, ¿no? El objetivo profesional. Pueda trabajar su autoconfianza, su motivación, su actitud ante ese proceso, su confianza en sus recursos personales para lograr lo que desea. El autoconocimiento, como decíais, ¿no? El trabajar fortaleza, cuáles son mis fortalezas, mis áreas de mejora. Trabajar la gestión del tiempo. El saber ver. Es un talón de Aquiles para muchos. De las principales, ¿eh? Porque incluso en perfiles comerciales es como, claro, claro, una cosa es vender un móvil o un bolígrafo, pero venderme a mí es otra cosa, ¿no? Y más en esta cultura que nos enseñan tan poco a vendernos, porque parece que tengamos que ser prepotentes si hablamos de nuestras fortalezas, pues es un gran qué, ¿no? El trabajar el saber venderse. Entonces, cuando empezamos a trabajar desde la autoconfianza y desde el objetivo, sobre todo, y esto empieza a quedar claro, tenemos comprobadísimo que los procesos hacen... O sea, aceleran un montón. Entonces, para nosotras es muy importante empezar poniendo la atención en estas variables, más en negrita. A continuación, ¿no? Cuando esto está trabajado, sé lo que quiero, ¿no? Tengo una posición de autoconfianza, etcétera, etcétera. Empezamos a trabajar las que están en azul. Y las que están en azul tienen que ver con crear mis herramientas de marketing, ¿vale? ¿A quién me tengo que dirigir? ¿Quién es el público objetivo? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que me va a pedir de mí? Etcétera, etcétera, ¿no? Las empresas Diana, ¿dónde están? Herramientas, ¿no? El currículum, la carta de presentación, etcétera, etcétera. Los canales de búsqueda de empleo que voy a utilizar, la gestión de mis contactos, ¿vale? Y acciones de networking que yo puedo hacer para aumentar incluso mi red de contactos. Todo esto en la parte azul, cuando yo ya sé lo que tengo para ofrecer y sé quién soy y qué es lo que quiero, ¡vum! ¿no? Visibilización. Entonces, necesito ponerlo en herramientas que visibilicen todo esto. Y si eso lo hago bien y lo pongo en el mercado mediante los canales adecuados, lo que va a pasar es que me empiezan a llamar, ¿no? Y por ahí empezamos a trabajar la parte en rojo, que es la entrevista, que es el seguimiento de las candidaturas, que es la flexibilidad, no es la gestión del cambio, porque me van a decir que no bastantes veces y voy a tener que trabajar resiliencia, etcétera, ¿no? Y luego están las variables en verde, que es el compromiso y el premio, el reconocerse, que en realidad no son las últimas a trabajar, en realidad las hemos dejado para el final, pero las verdes las trabajamos de forma transversal en todo el proceso, ¿vale? En motivación y reconocimiento se trabajan siempre en todo el proceso. Entonces, cuando tenemos esta herramienta, le explicamos a la persona o personas, ¿no? En qué consiste, que esto es una herramienta de autoevaluación que les va a ser muy útil, bueno, todo lo que os he contado, ¿no? Donde hay las herramientas, hay las variables, pues que consideramos que si se trabajan aumentan tus probabilidades de éxito en la búsqueda de empleo, etcétera, etcétera, ¿vale? Y les pedimos que contesten en la herramienta de autoevaluación. Entonces, tienen que contestar del 0 al 10 en qué medida están satisfechos o satisfechas con cada una de estas variables. O sea, del 0 al 10 en qué medida estoy satisfecha con mi objetivo. Es decir, en qué medida lo tengo claro y además es un objetivo que me atrae y me gusta, ¿vale? Entonces, con la pizarra de esta colaborativa, yo me voy aquí, cojo una redondita de estas azules y lo coloco. Digo, pues yo del 0 al 10 te diría que un 6. ¿Vale? Pues un 6. Lo puedo hacer más grande también, para que lo veáis. Pues un 6. Vale. En autoconfianza, del 0 al 10, ¿cómo puntuarías tu nivel de autoconfianza? ¿No? Y pues la persona de por mirar un 5 porque estoy un poco desanimada, no sé, no sé si lo voy a conseguir, hace tiempo que no busco empleo, lo que sea. Vale. Del 0 al 10, ¿en qué medida crees que tienes conocimiento, ¿no?, de tus fortalezas y áreas de mejora? Hombre, pues mira, un 7 porque me he empezado a trabajar. Vale. Y así van contestando uno tras otro todos los ítems. La gestión del tiempo, el se venderme, perdón, el se venderme, etcétera, etcétera, ¿eh? Y van contestando y van poniendo pues la puntuación. Si lo hacemos en grupo, aquí lo interesante es que tú puedes tener en una imagen, puedes tener cuál es el punto de partida de todo el grupo porque estas bolitas que estamos utilizando en azul podrían ser, por ejemplo, las bolitas de... Ay, perdón. Las bolitas que utiliza María, ¿vale? Pero si yo tengo a otra participante... Bueno, ahora no se me va a querer grabar. Si yo tengo a otra participante, le puedo hacer otra columna con bolitas de color fucsia, ¿vale? Y esa persona que ya no es María, que es Susana, pues también se va a poder puntuar al mismo tiempo, ¿sí? Entonces yo veo que Susana se ha puntuado con un 6, María con un 7, María con un 6, igual luego tengo otros por aquí de otro color, yo que sé, de verde pistacho, que también se puntúan, ¿vale? Ignacio también se puntúa, ¿vale? Y se puntúa con un 5. Entonces al final, si tú tienes, cada persona tiene su color, todos a la vez pueden ir moviendo sus pelotitas, ¿no? Y poniendo las pelotitas en el indicativo que corresponda y tú te acabas teniendo una foto de cuál es el estado de ese grupo. Es fantástico porque te da una idea de por dónde tienes que empezar a trabajar muy importante, tanto a nivel grupal como individual, ¿eh? Me voy otra vez al individual para no liarla con tantas pelotitas, ¿vale? Ok, entonces, cuando tienes toda la rueda rellenada con todas las puntuaciones, entonces le preguntamos, ¿vale? Viendo esto, ¿cuáles son tus fortalezas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, que tenemos las coronas, como os decía, es fantástico porque tiene un montón de iconos y dibujitos esta herramienta, ¿vale? Para que se coloque en cuáles son las fortalezas, ¿no? Dentro de estas variables, cuáles son las fortalezas que yo veo que tengo, ¿sí? Y les pedimos que se pongan tres coronas y luego les pedimos y luego les pedimos que del uno al tres prioricemos por dónde van a empezar a trabajar, ¿vale? Entendiendo que para nosotras la parte en negrita tendría que ser lo prioritario si realmente la puntuación no es la esperada, ¿vale? Entonces, bueno, pues cojo el uno y digo, ok, pues yo como uno quiero trabajar el objetivo porque me agobia un montón no tener claro el objetivo, ¿vale? Y el dos quiero trabajar la autoconfianza, pues fantástico, ¿vale? Vale, entonces, desde aquí haciendo el análisis y eligiendo por dónde vamos a empezar a trabajar, me puedo ir a crear un plan de acción y digo, vale, pues si la área uno, voy a texto, como aquí, si el área uno es trabajar el objetivo, vamos a generar una lluvia de ideas, ¿sí? Sobre cómo, qué acciones puedo hacer para ir clarificando mi objetivo, pues yo qué sé, pues ir buscando ofertas del perfil de no sé qué, buscar en no sé qué página web sobre el mercado laboral, cuáles son las profesiones que no sé cuántos, hacer el test de intereses profesionales, no lo sé, entonces vamos poniendo aquí como post-its con posibles acciones y luego elegimos por dónde empezamos, ¿sí? Entonces, de un vistazo, imaginaos, tenéis un montón de información, ¿sí? con esta herramienta. Bueno, no sé qué os parece, voy a dejar de compartir, ¿vale? El fantástico miro. Pero antes de seguir, y como llevo ya un poco de rato hablando, me gustaría que me dieseis feedback sobre qué os parece esta herramienta, si la veis aplicable en vuestro día a día, si habéis utilizado alguna herramienta parecida, si la adaptaríais, si cambiaríais cosas. Ah, hay una cosa que no os he contado, hay una cosa que no os he contado, que es muy importante, antes de daros paso a que me respondáis a la pregunta que os he hecho, que ya veo que estáis empezando. Claro, esto nos sirve para hacer un prepost. Atención, porque yo de momento puedo tener una foto de cuál es el inicio, de dónde parte esa persona, pero yo luego le puedo pedir, con triángulos o con redondas, depende, es que puedo hacer lo que me dé la gana, le puedo pedir que al final del proceso me vuelva a puntuar todas las variables y entonces vas viendo, fijaos que es una herramienta en la que puedes ver de un vistazo cómo empezó la persona, cuál era su percepción, evidentemente estamos trabajando desde su percepción y cuál es su percepción ahora, cuál es su satisfacción ahora con esa variable. ¿Sí? De hecho, os había traído por aquí, a ver, dejadme que os muestre, porque os había traído en el PowerPoint, aquí. Sandra, estoy aquí, te voy siguiendo, nos están comentando, Monche dice, considero súper útil e interesante esta herramienta, perfecto, Irene nos dice, no conocía la herramienta, es muy chula, aunque hay personas con muy poca introspección o un análisis de sí mismo erróneo o no acorde con la realidad, pero la rueda parece práctica. Muy bien, perfecto, Jessica nos comentó, lo veo aplicable hasta en el ámbito escolar también, muy bien, perfecto. Total, sí, de hecho, no conocéis la herramienta porque es una herramienta nuestra en realidad, o sea, la creamos nosotras, es que igual conocéis la herramienta de la rueda de vida del coaching, eso sí, pero esta en concreto y vamos, para que la adaptéis y la hagáis vuestra, pero sí, sí. Vale, perdón, así te he interrumpido, ¿eh? No, no, muy interesante el hecho de utilizarla en el mundo de la educación, claro que sí, también puede ser, incluso en el mundo organizacional, nosotros que trabajamos mucho en el campo organizaciones, para hacer un diagnóstico de equipo también se puede utilizar, por ejemplo, qué debe tener este equipo para funcionar, ¿no? Estipulamos las variables y luego todos nos puntuamos en qué medida las tenemos, por ejemplo. Sí, sí, perdona, Nuria, que igual había más intervenciones y te he cortado. Nos dice, no conocí, es genial, muy visual y práctica, Jessica, dicen equipos educativos, alumnos, etcétera, la ESO. Dice, el segundo ítem, después de las fortalezas, ¿cuál es? Nos pregunta Encarna. El segundo ítem, después de las fortalezas, ¿el autoconocimiento? Encarna, si nos quieres explicar un poquito más. Luego Agnés dice, me encanta, brutal y servirá mucho en el acompañamiento. Vale, no sé si por aquí, no sé si esto te ayuda. En la rueda a la izquierda, en la rueda a la izquierda, nos dice Encarna. En la rueda a la izquierda. El segundo ítem, después de las fortalezas, segundo ítem. Compromiso, flexibilidad, seguimiento, entrevista, pues no sé. En todo caso, en el otro lado de la pizarra, dice Encarna. Ah, ahora entiendo. Ok, prioridades, prioridades de por dónde empiezo a trabajar, ¿vale? Aquí la pregunta es, claro, una vez ha hecho el diagnóstico, ¿no? Y tienes todas las bolitas colocadas, pues uno se pregunta, vale, pues vamos a ver cuáles son las fortalezas y cuáles son tus prioridades a la hora de trabajar, que al final serían áreas de mejora. Pero lo hablamos como prioridades porque a pesar de que probablemente tenga como área de mejora quizá la entrevista, no vamos a empezar a trabajar por ahí. Porque antes de trabajar con la entrevista, a nuestro parecer, desde nuestro modelo de actuación, entendemos que primero vamos a hacer un poco que las negritas estén fuertes. Entonces vamos a aconsejar a la persona y lo vamos a decidir conjuntamente, pero sobre todo desde su protagonismo por donde quiere empezar. Claro, nosotros aconsejamos también, entendemos que lo mejor es empezar por aquí. Sí, sí. Vale, ahora ya he pillado lo de las fortalezas. Vale, sí, sí. Y lo que os mostraba aquí en el PowerPoint también, este es un prepost real de un grupo de este año, de hecho, bueno, del 2020 en realidad, de final del 2020, después de tres meses de trabajo en un programa que estuvimos trabajando, son las medias de un grupo, ¿vale? La media, por ejemplo, de satisfacción con el objetivo laboral con el que llegó ese grupo era 5,8 y la media de satisfacción con la que se fue al cabo de tres meses era de 7,8, por decir algo. Está en catalán, disculpadme, me he dado cuenta tarde de que había acopiado un ejemplo en catalán, pero como ya habéis visto la rueda previa en castellano no pasa nada, entiendo que es para que os hagáis una idea justo de este prepost, que además en una imagen te dice tantas cosas. No sé si hay más comentarios, más cositas por aquí. Vale, ¿cómo sacamos la conclusión o el prepost? ¿A qué te refieres, Fátima? Recordad que podéis levantar la mano y se activó el audio, que a veces es más fácil hacer preguntas, o sea que ningún problema. Pero bueno, Fátima nos comentaba ¿y cómo sacamos la conclusión o el prepost? Tú eres la experta, Sandra, te lo dejo a ti. Vale, no sé, a ver, al resultado a la última rueda que nos has enseñado. En este caso, vale, aquí lo que tenía, por ejemplo, yo lo que hice en este caso fue, ay, perdonad, es que no sé si la estáis viendo o no, igual no la estáis viendo. Esperad un segundo que vuelvo a compartir. Creo que te refieres a esta rueda. Vale, yo lo que hice en este caso, por ejemplo, es trasladar en un Excel todas las puntuaciones de cada uno de los ítems. Entonces, yo tenía en un Excel todas las personas, las 20 personas del programa y para cada persona las diferentes variables que se puntuaban. Entonces, ponía, pues, variable 1, objetivo, pues, todas las puntuaciones de todas las personas y luego hacía un sumatorio y me hacía la media del total de personas que me habían contestado. Entonces, así para cada uno de los ítems y luego lo trasladé aquí. No sé si te respondo a la pregunta. Entonces, al final de todo, al final del programa, al cabo de tres meses, volvimos a hacer lo mismo, volví a trasladar las preguntas y las respuestas en el Excel y de ahí puedo crear esa imagen con... Claro, esto cuando es en individual lo hace la misma persona porque la misma persona lo pinta, se pinta su propia rueda. Cuando es en grupo, el profesional tiene la tarea justo de trasladar las medias, eso sí. Eso sí que sí. Creo que te respondo, no sé si... Espero que sí. Vale, fantástico. Más preguntas. Díaz, es decir, sí, yo te preguntaría principales diferencias a la hora de poder trabajar justamente la rueda de la vida siendo online. O sea, las herramientas está claro que están. A mí, yo me servía mucho el que explicaras eso, una herramienta real en digital real. ¿Principales diferencias, dificultades que hayáis tenido que sortear o decir, mira, esto, obviamente estamos hablando de personas que no tengan brecha digital, por lo tanto, ya estamos partiendo aquí de una base concreta para poder usar Miro, pero principales diferencias que me dirías o algo que hemos tenido que ha sido muy revelador. Ha sido bastante revelador, pero sí que también nos hemos estrellado en el hecho de que tienes que tener en cuenta al menos la primera vez que lo usas, porque nosotros trabajamos con personas que igual en un mismo grupo tienes personas que les cuesta escribir un Word y personas que dominan más, porque por su trabajo o por lo que sea dominan más, hay muchas diferencias. al final todo el mundo consigue trabajar en Miro, pero es verdad que necesitas reservarte ese cuarto de hora para entrenar a la gente con paciencia y decir, vale, ahora bien, ahora es que lo decimos, ahora vamos al momento caos, o sea, no nos frustremos porque nos va a costar, ¿vale? Entonces vamos a estar un cuarto de hora aquí para trabajar sobre cómo vamos a trabajar con esta herramienta. Y sí que vas viendo que a medida que van pasando a la segunda tercera sesión en grupo, antes, en realidad, estoy hablando de personas con cierta dificultad, a la segunda tercera sesión ya trabajan normalmente en la pizarra, pueden tener dificultades pero les puedes ir ayudando porque tú estás dentro de la pizarra también, ¿sí? Entre ellos también se ayudan un montón en realidad. Entonces sí que te diría que de lo principal es que se reserve la primera vez que usas la pizarra un ratito, un cuarto de hora para que la gente entrene que se haga un poco a la herramienta. ¿En individual también? Sí. No, no hago la distinción porque si no a lo mejor el profesional puede tener el riesgo de decir quita ya lo hago yo. No, claro, lo ideal es que lo puede hacer la persona porque también bueno, también depende del objetivo que quieras cumplir, pero lo ideal es que la persona pueda trastear porque al final ella va a poder recurrir a esa pizarra compartida cuando ella quiera, ¿no? Es como su dosier y es un dosier transparente, es abierto para ella y para mí estamos viendo lo mismo y es su trabajo al final. Tú puedes ir haciéndote tus copias por si pasa algo y lo destruye, pero bueno, si lo interesante es eso. Y en individual a mí lo que me parece fantástico es que se han acabado los mails, o sea, no nos enviamos, hazte la rueda y luego le haces una foto y me la envías por WhatsApp entonces yo me la cargo y no sé, no, la tienes ahí y ya está, no hace falta enviar mails y sí. Te preguntan si se necesita ordenador o se puede hacer desde el móvil. No, es mejor con ordenador, ahí sí, sí que claro, trabajar con herramientas virtuales tiene sus pros y sus contras y ahí sí que necesitamos cierta, pues un ordenador de cualquier tipo, al final lo que necesites es una buena conexión a internet, pero en ordenador es mucho mejor, o sea, es que en móvil va a ser más complicado. En tablet se podría hacer, en tablet sí que se podría hacer, sí, y más si tienes un lápiz que es más preciso para poder, si realmente dominas la tablet lo puedes hacer, para mí lo más práctico siempre es el ordenador. ¿Cuál es el, tú dirías que se genera el mismo efecto grupo haciéndolo en acompañamiento virtual que si lo hiciéramos presencial? Sí, a ver, no sé si es el mismo, pero sí que es muy potente y es igualmente potente, o sea, se han generado vínculos muy potentes, yo al principio pensaba, madre mía, ¿cómo generamos el vínculo de confianza, o las primeras sesiones que a veces dices, voy a generar cohesión de grupo? Hostia, ¿cómo lo hago en virtual? Al principio estábamos nerviosísimas y porque no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y si iba a funcionar lo que habíamos hecho, lo que habíamos adaptado y para nosotras ha sido impresionante, o sea, trabajamos cada semana con estas herramientas y con grupos, pero de al nivel de, pues, realmente de llegar a una intimidad y de que la gente pueda, a veces pues lloran, evidentemente, porque hablan de sus cosas y de que se genere mucha cohesión y que luego la gente quede entre ellos también para hacer conferencias entre ellos con Skype o con Zoom o con las herramientas que utilicen. Para mí ha sido muy revelador, también hay un tipo de, porque ahora me apetecía también compartir el tema del Miro, nos apetecía, pero también trabajamos mucho desde el espacio y desde la parte más sistémica con cosas en el suelo, cada uno en su espacio, pero todo el mundo en su casa, pero a la vez y eso también nos ha ayudado mucho el trabajar desde ahí. Esto lo vemos en el posgrado, porque trabajamos herramientas de este tipo en realidad en el posgrado. Tienen una conversación. Dice que, bueno, hay dificultades de conexión porque no tienen dispositivos y si claramente somos conscientes de esta brecha. Claro, pero cuando hay dificultad de conexión, claro, al final es qué recursos tengo, qué recursos puedo aplicar. Cuando hay dificultad de conexión, obvias el Miro y también hemos trabajado obviando el Miro y a veces hemos tenido brecha digital o sabiendo que había gente que se conectaba desde el móvil en grupos, entonces no vamos a hacer que unos se conecten al Miro y otros no y lo hemos trabajado igualmente, pero usando otra, bueno, pues tienes menos recursos en realidad, claro, pero te las inventas igual y te las ingenias igual para adaptar las herramientas. En este caso igual a la persona le tienes que enviar la rueda en PDF, ahí sí que te tiene que devolver en mail o te hace una foto. El tema fotos, Whatsapp, también cuando no hay ordenador nos ha pasado mucho. Oye, pues imprímete, si es que tienen impresora, imprímete la rueda, la haces con colores y nos haces una foto por Whatsapp. Si no puedes imprimir, se la tienes que enviar en un formato editable para que la pueda hacer. Claro, desde ahí, desde el teléfono es más difícil. Entonces, si ahí sabes que tienes gente por teléfono, lo que haces es que lo intentamos hacerlo juntos en clase. Entonces tú también te vas apuntando los resultados. Claro, ahí es verdad que te tienes que adaptar a lo que tienes. Lo ideal y lo hemos trabajado también es utilizar las herramientas estas, pero luego te adaptas al grupo que tienes y a sus necesidades. Claro está. Igual poco a poco puedes ir trabajando de poco a poco con más. Yo me alucino de lo rápido que la gente se acostumbra al tema de las herramientas digitales. Al principio hay mucha resistencia pero la gente se anima enseguida. Ahora estaba pensando en mi madre incluso con mi madre que al principio le tenía que enseñar a cómo se utilizaba el Zoom o cómo abrir el mail para buscar no sé qué y está enganchadísima ahora mismo. Yo creo que la gente se termina hay que confiar hay que confiar Bueno, hay un efecto que vemos claramente que es que es verdad que las personas sobre todo las personas que están en situación con más vulnerabilidad están decidiendo invertir también en TIC aunque tengan muy pocos recursos y eso bueno han habido distintos estudios porque se ha hecho así por oleadas también con todo el tema de la limitación a la movilidad a ver por suerte en principio es algo esto es algo que debe ir a que se volverá a equilibrar exacto que debe ir a menos y que podremos recuperar presencialidades pero también es verdad que los modelos híbridos han venido para quedarse y no todos son personas en situación de exclusión también habrá personas que hay de todo claro que saldrán es eso hablábamos de los los seres si los ERTE se convierten en eres vamos a tener de todo por lo tanto habrá personas que puedan hacer esta esta parte no presencial y ahí tenemos que dotarnos de herramientas obviamente la rueda se puede empezar a ir usándola presencialmente pero es un ejemplo de traspaso de todo del proceso de la herramienta a que se puede hacer que se puede hacer online y yo pienso que está bien en que veamos que es posible luego insisto habrá con quien sigamos quedando presencialmente pero están las aulas virtuales igual es verdad que ahora la situación era complicada pero ahora ya que empiezan a abrirse bibliotecas o aulas con ordenadores pues lo digo porque por aquí leía alguien que decía que había habilitado espacios donde podían ir a conectarse muchas veces recomendamos bueno si no hay ordenador pues en la biblioteca y buscamos cuál es el recurso que tiene más cercano y se conecta y cada semana a esa hora se va a la biblioteca y se conecta y ya está ¿qué elemento de la rueda es más potenciador para buscar trabajo? me explico es las que son de autoconocimiento son las que tienen más potencia o el hecho de hacerte un listado de tu red de contactos es lo que a la persona la puede situar como más en rol de toda la rueda que además lo tenéis clasificado cada color es un ámbito y así cuál es el que diríais este sobre todo si las cifras o si los números son muy bajos aquí hay más trabajo desde el punto de vista del coaching yo empezaría diciéndote que todo es importante pero a su debido momento pero para mí lo más importante es la autoconfianza yo te digo pero no porque sea lo más importante lo digo mal porque creo que es la mayor palanca cuando una persona confía en sí misma y en sus recursos es que está vinculado a su motivación a querer aprender a hacer mejor el currículum o sea es como algo que me sirve de palanca para muchas cosas y el objetivo evidentemente claro el trabajar el objetivo aunque yo siempre también digo que hay que respetar esos momentos de incertidumbre de cuando estoy en reorientación pues hay un momento en el que para tomar la decisión primero tengo que estar desorientada sin tener ni puñetera idea de hacia dónde voy a tirar y hay que respetar ese tiempo pero si lo haces desde la autoconfianza te vas creando un plan de acción incluso para definir tu objetivo también entonces yo desde mi punto de vista os diría que la autoconfianza es para mí una de las mayores palancas y es un elemento muy importante a trabajar pero todo es importante aunque en su debido momento si trabajo en la autoconfianza pero luego no tengo un buen currículum o no me sé vender pues también estaré coja seguro vale antes de terminar me gustaría compartiros una última herramienta que son tres minutos digital también porque creo que os puede es muy sencilla y creo que os puede ser muy útil también no sé si queréis hacer alguna preguntilla más o comentar nos preguntan Sandra si nos vas a facilitar el power ah si vale pues yo os lo mando en un par de días con el enlace al vídeo de Youtube para que lo podáis volver a visualizar si queréis vale bueno es verdad que claro tienen el vídeo en realidad también o sea que si lo tengo no va a ser disponible pero no hay problema ese sí vale genial perfecto vale hay alguna preguntilla más antes de que espera que tenía el audio desactivado hay una preguntita que dice Carla me gustaría saber ah no lo del power ya lo he leído y no ya está perdona era esta última pregunta perdona Sandra perdona ahora o nunca tenéis que aprovechar nadie ha levantado la mano no es broma os voy a compartir también bueno mi contacto pues para que estemos conectadas por Linkedin conectados por Linkedin a mí me gustan bueno nosotras en general al equipo de hecho Ana Benedito en el equipo somos tres socias Ana Benedito Sandra Wask y yo misma y Ana realmente es quien está haciendo de formadora en el posgrado yo como como miembro del equipo estoy también ahí compartiendo con ella y el diseño de materiales y tal pero realmente quien está haciendo la de formadora es ella aunque las tres estamos participando en varios proyectos de coaching laboral pues os voy a compartir os voy a compartir una cosita no sé si conocéis la herramienta Mentimeter Mentimeter vale con el Mentimeter es muy interesante porque lo que podemos hacer es un resumen bueno se pueden exacto en la nube a ver ah vale con el Mentimeter lo que podemos os voy a compartir cuidado porque voy a escribir en el chat y os voy a compartir un link vale entonces con este link en principio si le dais al link os va a aparecer una pregunta vale yo voy a compartir la pantalla con esto y tenéis que contestar a la pregunta la pregunta es que me digáis con una palabra que os lleváis de la sesión de hoy vale y entonces no veo dice Agnés si es este link ¿no? os lo ah porque solo Sandra lo has compartido con nosotros solo con los panelistas ya está ya lo ya lo he compartido yo con todos ahora sí que lo tenéis que ver ya decía yo que no veía estas cosas del zoom sí que yo siempre lo cuento que a veces cuando escribes sin querer puedes escribir a todos los participantes o si no a las a las personas que vale fijaos es maravillosa esta herramienta a medida que vais respondiendo van apareciendo todas las palabras recursos miro motivación herramientas una nueva herramienta método para tener una forma ¿no? de resumen de qué es lo que se lleva la gente de vuestras actividades también cooperación cambios conocimiento me la voy a quedar seguridad hay muchas cositas que se pueden utilizar para hacer las actividades y los acompañamientos más atractivos y súper chulos la verdad es que a mí me encanta ya os digo yo es que no soy una fan de las nuevas tecnologías pero es que hay unos recursos chulísimos una herramienta visual esperanza innovación recursos valiosos foco también por aquí decían qué bonito muy bien maravilloso cooperación cambios por aquí también transformación mejora mapa utilidad qué bien bueno y esto va creciendo y se va generando el Mentimeter del webinar bueno esto se va a ir creando no quiero no quiero no quiero rebaros más tiempo porque estamos creo cinco minutos fuera de tiempo pero sí que creo que era interesante también que conocierais esta nueva herramienta del Mentimeter muy chula voy a dejar de compartir y bueno dejar también nada mi contacto y así estamos todos conectados y conectadas por LinkedIn y que nada que esperamos veros también en el posgrado que tenemos cosillas muy interesantes que explicar y más herramientas porque la rueda es una de las que contamos pero pero hay muchas más herramientas también que compartimos en el posgrado así que nada bueno pues un placer perfecto Sandra ¿dónde has compartido tus datos de contacto? ¿en el chat? yo no lo he recibido no en el compartir pantalla ah lo has puesto vale perfecto ah genial vale vale perfecto yo os comparto vale genial perdona perdona en el powerpoint también tendréis los datos pero ahí estaba sí 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 vale genial perfecto yo os comparto para aquellas personas bueno que que nos sigáis supongo que en ya lo recibiréis pero hacemos una una webinar también de los jueves sociales el próximo 27 de mayo que vamos a hablar de edatismo la inserción del talento senior me acuerdo os podéis inscribir ya sé que algunas antes ha dicho una persona ¿quién era? que me ha gustado mucho el comentario que estaba adicta la CNES adicta a nuestras webinars muchísimas gracias ya sé que os tenéis que registrar cada vez pero es que es una invitación unipersonal que solo se manda el link a aquellas personas inscritas y os lo comento por si por si por si queréis pero bueno lo importante de hoy es dar las gracias a Sandra muchísimas gracias Sandra por tu tiempo me ha gustado muchísimo si alguien tiene alguna duda pues puede contactar contigo si no pues a través del correo electrónico nuestro de la facultad de Infofacultad también ningún problema si alguien quiere más información también sobre nuestras webinars perfecto sobre el diploma y los expertos de orientación inserción laboral y de intervención pues también damos también o doy las gracias también a Desiree por acompañarnos Desiree muchísimas gracias en este jueves 6 de mayo que ya se nos acaba el confinamiento la semana que viene cambio de horarios nueva vida esperemos sí sí Nuria solo una cosita esto esta es la segunda webinar de tres empezamos con el mercado laboral y los retos que venían hoy hemos visto una herramienta en lo digital y la semana que viene tocamos algo que por desgracia no es nuevo que es la edad como factor de exclusión en el mercado laboral perdonad es que acaban de llegar mis hijos y tengo uno que es un terremoto con este jueves que se acaba perdonad y entonces queda justamente esta tercera para decir oye hay estos estas barreras en el fondo lo que estamos intentando es con Albert intentamos detectar barreras Sandra nos ha puesto un muro para intentar romperlo y en el tercero vamos a seguir intentando dotarnos de herramientas y de conocimiento para seguir luchando por esa igualdad y que todo el mundo pues pueda al final intentar optar a trabajar nada quería solo cerrar esto que tenía un sentido en todo el aprendizaje no solo has dicho que la semana que viene pero es el día 27 no perdón perdón el 27 no no la semana que viene no final de mes a final de mes vale bueno os doy las gracias a todos que sepas Sandra nos estás leyendo el mensaje que nos dan las gracias Beatriz dice que ha tenido algún problema espero verlo por el mail si os lo voy a enviar no os preocupéis nos vamos a a colgar en el canal de la fundación Perata Res nada recojo las gracias de todos vale muchísimas gracias por estar aquí un abrazo para Sandra para el CDD para vosotros cuidaros muchísimo y nada nos vemos muy pronto vale muchas gracias a vosotras adiós 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 Gracias por ver el video.